Primera campaña TNI Gratuito Organiza la Municipalidad Distrital de Vegeta Para menores y mayores de edad Inscripción, renovación y duplicado Y la fotografía es tomada gratuitamente Esta campaña se realizará los días Miércoles 3 de mayo en el Asentamiento Humano Tupac Amaru Local Comunal, segunda ampliación De 10 de la mañana a 5 de la tarde Jueves 4 de mayo en la Expansión Urbana Santa Cruz De 8 de la mañana a 5 de la tarde Viernes 5 de mayo, Vegeta en la Plaza de Armas De 8 de la mañana a 3 de la tarde Informes en la Oficina de Registro Civil De la Municipalidad de Vegeta Con la señora Julia Bazana Paricio O puedes comunicarte al celular 986-600-462 Primera campaña TNI Gratuito Organiza la Municipalidad Distrital de Vegeta Y la Oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil